Vamos a ver, ¿tú nunca has visto la escalerita? No. ¿No? Mira. ¿El qué? La escalerita de los números enteros. Ah. Voy a ponerle cero aquí. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Podría seguir hasta el infinito. No, 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 pero yo vi todo eso, pero el tablero... Yo vi todo un tabla. Bueno, imagínate que tienes que sumar. Sumar es muy fácil. Y restar también. Mira. Gojame. Tu padre. Mírame. Juanjo, mírame. Si tengo que restar, no es menos cuatro, subo hasta el nueve y bajo cuatro. ¿Vale? Pero si tengo que hacer cuatro menos nueve, subo cuatro, una, dos, tres y cuatro, no, cinco no, y bajo nueve. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Menos cinco. ¿Y si tengo que hacer menos dos menos tres? ¿No la he hecho? Menos dos es menos uno menos dos. Menos tres, bajo tres. Uno, dos y tres. Es menos cinco. Ahora, ¿tú qué has hecho? Por ejemplo, esto. Sí. ¿Así? ¿Y cómo lo haces? Por quitar el signo. ¿Por qué? Porque lo haces. Vamos a ver. ¿Sabes lo que es el opuesto de un número? Sí. El opuesto es cambiarle el signo, ¿vale? El opuesto de cinco es menos cinco y el opuesto de menos cinco es cinco. ¿Vale? Entonces, el opuesto se señala poniéndole un menos delante. Entonces, si yo quiero hacer el opuesto de menos cinco, sería cinco. ¿Vale? Entonces, lo que hago aquí es tres. Esto no tiene signo delante. Esto sería tres. Menos con menos más cinco. ¿Vale? Y si pongo esto. Esto queda más, ¿no? Y esto. Lo que ha dicho la maestra, ¿qué es? Menos con menos, más y menos con más. ¿Cómo que no lo ha dicho? ¿No lo ha dicho? Bueno, pues si va un menos seguido de un más, es menos. Porque lo que hace es el opuesto de más cinco. Y el opuesto de más cinco es menos cinco. El opuesto de un número es el mismo, pero no es negativo. ¿Pero no pones muerto afuera? Es menos cinco. ¿No? Es menos. Si tú me ha enseñado con paréntesis. Pues digo, lo que va delante es el número que me ponemos. Pues ya te lo he puesto yo. El opuesto de menos tres es tres. Y el opuesto de cinco es menos cinco. Entonces esto es tres menos cinco y tres menos cinco, ¿cuánto es? El opuesto de tres. No. ¿Cuánto es tres menos cinco? Dos. Usa la escalera. Uno, dos, tres. Y luego baja cinco. Esto es como si... Menos dos. Si tengo tres euros y debo cinco euros, no tengo nada. Debo dinero. Debo dos euros. Es lo mismo por poner el menos. Pero ¿te has fijado en la escalera? Es que la escalera es fundamental para hacer esto. Para saber que te da negativo. Otro. Menos más cuatro. Menos menos dos. La mala leche. El opuesto de cuatro, ¿cuál es? Menos cuatro. Y el opuesto de menos dos. Dos. Menos cuatro más dos, ¿cuánto es? Seis. No. Menos seis. No. No. Usa la escalera. Ya. Si bajas cuatro y subes dos, ¿dónde te quedas? En el menos dos. Yo no te he explicado algo de mi bloque. ¿Por qué? Mi bloque. Hay días. Raros. ¿Raros? Sí. Sí. Porque no funciona el ascensor. Tú le das un botón y va donde le da la gana. Entonces, yo vivo en el primero y hay hasta el siete. Mohamed, deja las cosas ahí y te las corrijo yo, ¿vale? Y te vas. Y para abajo, viven zombies. Asesinos. Y perros, ¿no? Y perros zombies, de todo. Entonces, los domingos, tú te puedes subir al ascensor. Pero tú le das un botón y no sabes dónde va. Y yo prefiero subir por la escalera. Porque si el ascensor tira para abajo, te entra y te comen los zombies. Entonces, hoy el ascensor funciona así. Al número que tú le des, te resta siete. Pero tú no lo sabes. No, te resta cuatro. Hoy se han estropeado los circuitos y resta cuatro. Entonces, si yo voy a mi piso, ¿me come un zombie o no? Yo vivo en el primero. Uno, le resto cuatro. ¿Me comen los zombies o no? A mí no, porque yo... Yo los zombies... Pero normalmente... Cerebro... ¿Cómo? Bueno, pues mi energía... Gracias.